me pidieron ahorita uno de gangosos estaba un pelado estacionando un trailer en una cuadra, estaba muy reducido el espacio y estaba batallando para meterlo porque era una cuadra así muy chiquitilla, una cerrada y el vato estaba metiendo de reversa el trailer y batallaba y se bajaba del camión y veía, y se volvía a subir le volvía a dar otro poquito de reversa se volvía a bajar y veía, y ahí estaba batallando de a madre para meter el pinche trailer ahí en la calle y en eso llega el gangoso de ahí de la cuadra y dice hey compi, que pedo wey no batalles cabrón yo te echo agua dijo no, no compadre yo puedo estacionarlo wey que va, puta madre wey si soy gangoso, no pendejo wey yo puedo, yo puedo ayudarte wey cansado aquí de meter el pinche trailer viene, viene la chingada wey súbete, yo te echo agua no compadre, no va a haber una confusión que pinche confusión va a haber wey si vamos a estacionar un trailer en una nave espacial wey no hay pedo súbete oye, pues se sube el trailer dijo wey, no vamos a darle la oportunidad a este cabrón le empezó a dar de reversa wey está el pinche gangosillo ahí al lado del trailer otro poquito 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 ay, 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 ay ahí está bien ahí está bien ahí está bien se baja el trailer toda puteada la caja wey había un pinche postecillo ahí chicalillo y el hombre le dio en la madre a toda la caja wey no le dejó ni un reflejante bueno ni una luz de galibu buena nada wey le dio en la madre así todo remangado en la caja dice, mira, pendejo mira no dijiste que sí podías mira cómo me dejaste el pinche trailer y dice el gangoso pues yo te estaba diciendo, pendejo otro poquito otro poquito otro poquito otro poquito otro poquito aquí ahí eso sí Gracias.